Seguimos en este mismo país donde una verdadera batalla campal se desató entre policías y vendedores ambulantes en una estación del metro en la Ciudad de México. Miren la pelea que se armó entre los agentes y los llamados vagoneros. Usted dio cuando un oficial intentó llevarse detenido a uno de los comerciantes y sus compañeros salieron a defenderlo. El video, como usted se imagina, se ha hecho viral y muchos usuarios en redes criticaron a la policía por reprender con violencia y otros están criticando a los comerciantes por supuestamente generar este caos.